¿Cómo están? Buenas noches. Terminó el juego de la selección mexicana. ¿Qué les ha parecido? Me parece a mí que este juego deja más que el duelo frente a Nueva Zelanda, sin duda alguna. Fue un partido feo, fue un partido, el que acabamos de ver, fue un partido feo, rocoso, un partido lleno de rebotes, trabado por todos lados, de maltrato a la pelota en muchos sentidos, pero también fue un partido que exigía carácter y aunque carácter no es lo mismo que jugar bien al fútbol, sí es uno de los requisitos para que un buen día, si todo se acomoda, México pueda volver a jugar bien al fútbol. Le costó trabajo al equipo mexicano en la primera parte ante un ritmazo que imprimían los canadienses, veías cómo tocaban la pelota, pases fuertes al pie del compañero, pero México ahí metiendo faltas y metiendo el cuerpo intentó frenar, obstaculizar, pausar, generar mucha intermitencia en el equipo canadiense, que al final fue perdiendo también la figura, fue perdiendo la forma. Si Canadá llegó vestido de traje al partido, terminó prácticamente hecho garras, igual que la selección mexicana. Hoy no fue un partido para el lucimiento, pero son partidos que hay que saber jugar, son duelos que hay que saber manejar y que hay que saber no perder, porque lo más fácil es terminar perdiendo esta clase de juegos. Pero a mí me da gusto que al menos la selección mexicana esta noche no lo haya perdido y en la segunda parte, desde mi punto de vista, terminó viéndose mejor que el equipo canadiense, generó más ocasiones de gol que los canadienses y al menos la segunda parte lo vi un poco más suelto frente a un equipo que tiene más categoría que Nueva Zelanda. Por eso yo valoro más este empate a cero frente a Nueva Zelanda, frente a Canadá, que el 3 a 0 frente a Nueva Zelanda. Ojalá que, yo lo que pienso es que no se le puede pedir mucho más a la selección mexicana en este momento. La selección nacional es un equipo que viene saliendo del hospital o que está todavía en recuperación. Y lo digo en el mejor de los sentidos. Llevamos dos años muy malos, dos años en los que nos fue mal en el Mundial de Qatar, nos ha ido mal frente a Estados Unidos en la Nations League, se gana una Copa Oro que al final nos dimos cuenta que no era tampoco gran parámetro y nos fue mal en la Copa América. Entonces este equipo mexicano está saliendo del hospital o Javier Aguirre lo está tratando de rehabilitar. Está tratando de que recupere la confianza, de que recupere la memoria, de que vuelva a sentirse cómodo en las canchas, que vuelva a tener una autoestima que le permita medirse con los grandes rivales, cosa que todavía estamos muy lejos de poder conseguir. Pero, mira, yo dentro de todo no espero que México juegue bien de la noche a la mañana. E incluso si México jugara bien de la noche a la mañana, yo sería, a mí me generaría muchísimas sospechas. O sea, yo no me compraría que en el próximo partido México jugara extraordinario y ya todo está bien. Al contrario, creo que el progreso de cualquier atleta de alto rendimiento es gradual. Y hasta los atletas de alto rendimiento se preocupan cuando tienen un resultado que está fuera de lo previsto, porque entonces quiere decir que algo no está saliendo bien en la planeación. Pero bueno, yo espero que hayan disfrutado del... Bueno, disfrutar es mucho. Que hayan visto cosas buenas de selección mexicana, yo creo que se empieza a ver un poquito, un poquito el carácter de Javier Aguirre. Este juego había que disputarlo con mucho carácter, con mucha interesa. Y ese es el sello de Javier Aguirre y de los equipos de Javier Aguirre. Siempre lo han sido. Él como jugador era así. Y el Vasco en sus equipos siempre ha sido así. O sea, con el punto honor, con la lucha, con el carácter, con el convencimiento por delante. Y ya después iré encontrando algunos trazos de buen fútbol que también lo han tenido a lo largo de la historia los equipos de Javier Aguirre. Les recuerdo buenos trazos de fútbol con el Osasuna. Se lo recuerdo también con el equipo del Atlético de Madrid. En fin, incluso en ciertos momentos con selección mexicana. Entonces, vamos, yo me quedo con esta selección que está saliendo del hospital, que se está rehabilitando y que tenemos que ir paso a paso para que esa rehabilitación sea verdaderamente consistente, para que verdaderamente pueda ser duradera. Saludos hasta Guanajuato. Arriba las chivas. Yo también le voy a las chivas. Saludos. Gracias a Laura. Saludos. Mucha gente en Guadalajara. A Bruce Daniels. Me preguntan por el hexatlón. Ya viene. No tarda el hexatlón. Créanme que yo ya estoy en mi último mes en México. Primero Dios. Y los primeros días de octubre empezaremos a trabajar, a grabar, para que tengo entendido que por ahí la primera quincena del mes de octubre ya estemos al aire con cosas muy novedosas, con muchas sorpresas y con una temporada que yo quiero pensar va a salir otra vez muy inspiradora, muy espectacular. Venimos de un éxito rotundo la temporada pasada y queremos que vuelva a ser así. Un saludo para Santiago. Saludos a Puebla. Hasta Acapulco. Que quieren hexatlón. Muchas gracias. Saludos a Tabasco. Sí, ya hace falta. Nuestra gran final fue por ahí de, creo que fue el 11 de marzo. Entonces ya pasó un buen rato. Y les digo algo hace bien. Hace bien que también el proyecto descanse. Que ustedes tengan ganas de verlo. Que podamos extrañarlo un poco para regresar con todas las ganas, con todos los bríos a enfrentar esa gran aventura que es el hexatlón y que a mí me ha dejado tanto. Sí, yo también espero verlos en el hexatlón y que tengamos una gran temporada. Que los lleve al hexatlón. Ya saben, hay cientos, hay miles de chavos que quieren estar ahí. Gracias por vernos desde la primera temporada. Puro Team Azul. El Team Azul ha sido un histórico desde nuestro primer campeón Ernesto Cázares hasta lo que hizo Cook en su momento siendo un supercampeón, lo que hizo Aidee, ¿no? El equipo azul ha sido poderoso. Sol, ¿no? Sumamente poderoso. De hecho, a los rojos les costó mucho trabajo romper la temporada pasada la hegemonía del Team Azul que siempre entrega muchísimo. Saludos para todos. Gracias por estar ahí en este live. Quería platicar un poco de la selección mexicana, pero bueno, ya lo hemos hecho y ahora se viene el clásico del fútbol mexicano el fin de semana, el Chivas contra América. Yo le tengo fe a Guadalajara. Imagínense que el Guadalajara terminara de empujar a la América, ¿no? Como ellos lo han hecho con nosotros, ¿eh? A lo largo de la historia. Entonces, yo lo disfrutaría muchísimo y ojalá que Chivas se merece un gran... Es una gran temporada. Chivas hace... Le cuesta más trabajo hacerlo todo con mexicanos y se merece tener una gran temporada. Quiero felicitar a toda la gente de los Diablos Rojos del México por ese tremendo campeonato. Se lo merecen. Llevaban 10 años buscándolo. Si hay una organización en el deporte nacional que es de excelencia, son los Diablos Rojos del México. Y no lo digo por este campeonato, sino por cómo trabajan sus fuerzas inferiores, cómo sacan talento mexicano a grandes ligas, la categoría de su estadio, cómo tratan al pelotero, cómo tienen entrenadores especialistas. Es una, créanme, una organización de clase mundial, la de los Diablos, un equipo de una gran cultura del triunfo y de una gran excelencia, la de los Diablos Rojos del México. Pues les mando un abrazo. Saludos hasta Orizaba. Gracias por estar ahí. Sé que tienen favoritos, que quieren ver a la bestia, que es también un imprescindible. Ya arrancamos. Arrancamos a mediados de octubre. Saludos a los Rojos también. También grandes campeones. Que ahí está toda la gente de los Rojos. Gracias. Saludos para todos. Me despido esta noche porque me tengo que ir a seguir trabajando. Me tengo que ir a empezar a preparar protagonistas. Los espero protagonistas esta noche. Gracias por estar ahí. Los quiero. Y ustedes son los que le dan sentido a todo esto. Como siempre digo, amigos, amigas, esta noche, donde quiera que se encuentren, sueñen. Sueñen en grande. Luchen por esos sueños. Sin importar lo que digan allá afuera. Y esta noche, invéntense un futuro que amen. Hasta siempre.